en la compañía de Igor Ochoa, Edgardo Marín, Pato Muñoz y pelotazo. Entonces nos ratificó. ¿Cómo? Ratificó los cuatro meses. Sí, pero. Cuatro meses que no puede tener partidos oficiales, por ejemplo. Pero ratificar significaba, me parece. Mucho más. Todas las singularidades del del veredicto. Si puede entrenar, no podía. Le quitó algunas cositas, sí. ¿Cierto? Claro. Si puede ser presentado, no podía. ¿Y qué más? ¿Jugar amistoso? Dicen que puede jugar la Joan Gamper. Y si puede entrenar con su compañero, tampoco podía, entonces. Ganó, ganó mucho, Suárez. Y creo que puede volver también a las plataformas virtuales, a los juegos. Claro. Incluso se esperaba que lo presentaran antes, pero como falleció su abuelo en Uruguay, parece que le van a dar algunos días de permiso para que vaya. Nosotros vamos a probar hoy día, si se puede jugar FIFA o PES con Suárez. En el Takataka no lo lo hicieron. No, en el Takataka estaba habilitado. Ah, no no hay a morder un mono de Takataka. No, porque están separados. Están separados y es un buen negocio. Oiga, mostrán y mostrán el mordisco toda la mañana. Sí. Impresionante cuando Suárez se tira y se toma los dientes, así como y hace. Sí, le he llevado uno. Luisito, un crack. Como que se comió un codazo. Sí. ¿No te complica eso? No, que me amo. No ver mordisco en la mañana, tío. Es fútbol. Y para construir o ampliar, prefiera la solución integral Formac, lo que necesitan perfiles de acero y accesorios, todo de una sola vez. Encuentre más en www.formac.cl. Formac, valor en acero, pelotazo a la pregunta, pero todo en audiencia. ¿Qué jugador suplente merece ser titular en tu equipo? Respondan con el hashtag pasión en cooperativa. Ayer católica por Copa Chile, empató 1-1 con Iberia, jugó Christopher Sotoseli. O sea, un claro, un hincha de la católica podría ser Toseli. Exactamente. Porque hoy día es suplente. Hoy es suplente. Hoy día es suplente, lo vamos a escuchar más adelante que al menos para este fin de semana ya nos contaban en los avances Oscar Buch, pasión y ratificado a Constanzo. ¿Qué jugador suplente merece la titularidad en tu equipo? Hashtag pasión en cooperativa. Y cuando se trata de tubos y conexiones, asegúrese con productos de calidad. Elija la garantía Tigre, instale Tigre y quédese tranquilo. Vamos a hablar de la Universidad de Chile, donde la Sarte está viendo el peligro a la vuelta de la esquina. Ayer empezaron oficialmente el juego ese, entre el Monumental, el CDA, favoritismo. ¿En la cuarta fecha puede haber favoritos, Patu Muñoz? Creo que en la cuarta, quinta fecha uno ya ve una tendencia de quienes están mejor y quienes pueden pelear. Decir favorito para ganar el título no, me parece muy pronto. La tendencia es que el mejor hasta ahora es la U, pero esa es la tendencia, no significa nada creo yo todavía. Una tendencia hacia una candidatura por lo menos, si no favorito, candidato. Qué bien a ratos la U, qué buena plantilla tiene, la verdad es que impresiona, y qué buen técnico tiene, si era técnico bueno en la Católica también. Sí, pues ya era bueno. Claro, aquí estamos con esto. ¿Cómo es que usted dice empezó el juego? Empezó, claro, esta semana, el puntero, la U favorita. Del otro lado, ayer Guzmán Pereira, ¿no? Favorito de qué, si van cuatro fechas. El mismo Lazarte dijo, no me veo como favorito hasta la penúltima fecha. Claro. Hasta que un equipo no nos puede alcanzar, dijo. Claro. Es que tiene experiencia reciente. Dolorosa. Pero hay otro equipo que están. Hay otro. Exacto, que están ahí en medio, la Unión Española, Wonders, que se deben sentir también favoritos. ¿Cómo sigue esto? Preguntémosle a Ernesto Contreras, que estuvo hoy en el CDA, jornada de jefes, hablaron los entrenadores en la U, en la Católica, en Colo Colo. Vamos a saber lo que pasó con los azules entonces, Ernesto, Lazarte no quiere saber nada de favoritismo por ahora. No, para nada, Claudio. Fíjate que tuvo bastantes frases sobre ese tema también orientado a lo que nos decía el Pepe Rojas el día lunes, en cooperativa, sobre que no se van a comer el dulcecito. Ahí vamos a escuchar lo que decía también Lazarte sobre este favoritismo, que, bueno, que los tiene punteros, pero que además viene de la realidad del frente, de Colo Colo, que ayer decía Esteban Paredes, que era el equipo más favorito del torneo de la Universidad de Chile. Van viajando los azules esta hora, Claudio, compañeros, a Valparaíso, porque mañana juegan con Deportes Iquique, que visitan Valparaíso por los problemas de la cancha del Tierra de Campeones, que la guardan para la Copa Sudamericana, solo con una novedad en el equipo, el ingreso de Patricio Rubio a Don Cestelar, la salida de Cesar Cortés, y también esto implica la salida de la situación de Joao Ortiz por decisión técnica, Lorenzetti se queda afuera, lo explicaba Lazarte el día de hoy. Fue semana corta, como para ponerlo a punto futbolísticamente, así que el duende va a tener que esperar al menos hasta el partido contra Huachipato para aparecer en la nómina de la Universidad de Chile. Pero la pregunta de rigor para Martín Lazarte fue todo este momento azul, el favoritismo que se habla desde Macul, y también la consulta específica fue en qué fecha del campeonato ellos pueden decir sí, somos los favoritos del torneo. En la última, o en la que lo consiga, si lo conseguí. Que yo entiendo las preguntas, pero es que son lo que uno siente, es que no es una frase hecha, yo pienso así, siempre pensé así, hasta el último minuto, hasta el último partido, hasta la última posibilidad. Entonces nunca sabés, hasta que no manté, hasta que esa situación puntual, esa que vos planteabas, matemáticamente sea, bueno está, hoy ya no hay posibilidad, entonces ese día sí, pero hasta ese momento no hay relajación, porque se lo acabo de decir recién hace 5 minutos, a la vuelta de la esquina, hasta el golpe, nunca sabés, siempre está la vuelta de la esquina. Entonces nosotros tenemos que prever eso también, y no dejarnos descansar, repito, lo que el entorno diga, nosotros intentamos, intentamos estar lo más vulnerables posible, lo más alejados posible de los elogios y de las críticas. Mantenernos con tranquilidad, con sencillez, pero peleando lo que queremos. Vamos a ser muy, muy digamos, muy cercanos al 100% de intentar pelear por lo que queremos, veremos si lo conseguimos. Bueno, él no asume, las chapas favoritos dice hasta que no nos alcance, de ahí somos favoritos, pero también viene del lado de Colo Colo, este favoritismo que le entrega el conjunto popular a la Universidad de Chile. ¿Qué siente él cuando escucha a jugadores como Esteban Paredes o Gonzalo Fierro decir que la U es el favorito, lo toma como un halago, o como decía Pepe Rojas, esto de que les tienen un dulce y que ellos se van a evitar recogerlo? Ni lo había escuchado, ni, ni, este, no lo sabía, me sorprende, pero bueno, este... No, no, sí, digo, van muy pocas fechas, digo, de última, ellos son el último campeón y eso siempre de alguna manera te da la chapa de favorito, ¿no? Por eso todo es muy dinámico, esto hace, hace cinco fechas no se decía esto, pues todo muy dinámico, todo muy dinámico, lo que se diga de afuera, bárbaro, vuelvo a decir lo que dije recién, ni los elogios ni las críticas, nosotros con tranquilidad vamos a manejarnos desde acá para adentro, el dulce pica los dientes. Así respondía la Sarte sobre... ¿Cómo, cómo fue el final? ¿Pica los dientes? Es que le pregunto... El dulce. Cuando termina esa pregunta le digo, bueno, el Pepe Rojas el lunes dijo que no se van a comer el dulcecito que le están tirando y él dice, no, el dulce pica los dientes. Oye, y la devolvió... Un odontólogo de primer nivel, la Sarte. Pato y Edgardo la mandó, ah, de volea al otro lado, el último campeón fue Colo-Colo, eso también te da favoritismo. Pues que claro, el primer favorito en cualquier campeonato siempre va a ser el campeón vigente. ¿Hasta qué fecha si a ese campeón vigente le va mal, por ejemplo? O hasta que se aleje cuántos puntos. Depende de cuántos quieren por jugarse. Si está a siete y quedan cinco, ya se acabó el favoritismo. Pero una cosa son los candidatos y otra cosa son los favoritos. Creo yo, ¿no? Los candidatos hay varios. A ver, hay una consideración que a lo mejor es políticamente incorrecta, pero Igor decía antes de Colo-Colo en la tabla hay dos equipos y generalmente hay gente que dice, ¿por qué no se respeta el orden lineal de la tabla si se va a hablar de favoritos a esta altura? Si alguien cree en serio que se puede discutir respecto de favoritos vistas cuatro fechas, en rigor el orden debiese ser la U, Wanders, Unión y así. Sería solo numérico. Sería solo numérico el criterio. Yo creo que hay que sumarle algo más que está más o menos demostrado, que es que los equipos que tienen mayor riqueza de plantel tienen más chance porque logran después de jugar más fechas solucionar ciertas situaciones normales, que es perder a alguien por suspensión, por lesión. Dicho eso, yo sí entiendo que haya gente que mire a Colo-Colo y diga, bueno, aquí hay un rival que se puede emparejar con la U en la pelea larga. Incluso alguien que pueda decir, Católica, yo creo que Católica en el armado, insisto, vistas cuatro fechas, tiene más problemas que Colo-Colo y que la U. Entonces uno podría entender que alguien diga, voy a emparejar a estos dos grandes, que tienen recursos, que tienen gente en la banca calificada, pueda decir, yo los veo bien. Ahora, el campeonato tampoco es tan largo y eso, creo yo, hace que uno no le pueda cerrar la puerta a equipos como la Unión Española, por ejemplo. O como el mismo Wander. Es que cada club tiene sus singularidades también. Así es. En el caso de la U, esto de que tenga el mejor plantel se dijo en el torneo pasado, o se decía al comienzo. Sin embargo, el equipo llegó 12 y estuvo dos meses y nueve días sin ganar. Entonces, tú dices, claro, no son los mismos jugadores, pero la consideración es la misma. O sea, ese grupo de jugadores, los que se mantienen, que no son pocos, naturalmente tienen que andar con cautela, porque pasaron por una travesía en el desierto que fue muy dolorosa. Entonces, yo creo que en el caso de la U, gente de experiencia como José Rojas, se toma esto con mayor cautela, porque ahí está. Esto no pasó hace dos años, que pasó hace dos meses. Evidentemente, en el torneo, los equipos van encontrando su forma y mano técnica distinta, todo lo que se quiera. Pero, para eso, para hacer un gran cambio entre un equipo que llevó 12 y ahora uno que dicen que es el gran candidato, tiene que haber mayor margen de experiencia en el torneo. Para mí, cuatro fechas, te dan un indicador, pero nada tan definitivo. No es el gran candidato. Yo creo que no es el gran candidato. En todo caso, como dice, como lo dice Inúde Cardo, los favoritismos son siempre consideraciones externas. O sea, cuando llega un, hay una pelea de boxeo, tú vas a la apuesta y dices, este es favorito. Naturalmente, es una visión desde afuera, pero los protagonistas no tienen por qué por qué seguir eso ni preocuparse de eso. Tienen que hacer su, hacer su juego. Yo creo que el equipo de la U este ha funcionado quizás con con mayor premura de lo que se pensaba, pero pero Hay otras cosas, queridos compañeros, y es la obligatoriedad. Porque entre los que están entre la U y Colo Colo ocurre que Wanderers no tiene la obligación de ser campeón. Colo Colo, sí. Y la U también, parten, y bueno, y la Católica también, para qué decir. Entonces, eso genera una situación y un estrés que es distinto. Porque si Wanderers no es campeón, no es campeón. Y si llegan peleando el título a fin de año, por ejemplo, Wanderers con la U y lo gana Wanderers, se va a decir, la U perdió el título en la puerta del horno. No se va a decir que Wanderers lo ganó. O se va a decir muy matizadito. La obligatoriedad, creo yo, que marca una diferencia. O la consideración mediática. Por ejemplo, ayer en la final de la Copa Libertadores, ¿quién tenía la obligación? San Lorenzo. San Lorenzo. Sí. No, está bien. Pero, si se vio el partido, ¿quién lo jugó mejor? El partido fue Nacional de Paraguay. No lo alcanzó, pero, digamos, se podría haber dado. No obstante, allá, cuando Nacional era local y tenía, hubiese una mayor responsabilidad, jugó mucho mejor San Lorenzo. Entonces, llegaron a la final dos equipos que en algún momento estuvieron bastante mal en la Copa Libertadores. Después, se enrelaron y mejoraron. Ahora, ¿eran candidatos? Nacional, no. Ninguno. Ah, no, no era candidato, claro. Tal vez, tal vez, tal vez, ninguno. San Lorenzo, porque los argentinos que tienen un plantel no pueden decirse Son candidaturas que hacen en torno a pergaminos anteriores, consideraciones de plantel, pero el fútbol te da que, que llegó a la final ese equipo y no le faltó tanto. Pero, sí, pero al final yo creo que cada uno hace el análisis desde la, desde la trinchera que le toca ocupar en, en los que trabajamos en los medios, claro, de alguna manera estamos sometidos a esa, a esa, a esa pregunta permanente de la gente que le dice cuando van a correr a cuatro fechas, ¿quién cree usted que va a ser campeón? Uno, si tuviera que responder literalmente diría, oiga, yo no soy Yolanda Sultana, no tengo bola de cristal, así que esto es fútbol, esto es fútbol, así que si le respondo en serio, no le puedo decir, igual que cuando empiece el mundial, ¿cómo le voy a decir? Si es fútbol, y como decía un viejo amigo, en el fútbol pasan cosas raras, pasan, pasan cosas raras, pasan cosas extrañas que salen de todo molde, él no decía así, entonces quise ser fiel a la cita, porque él lo decía así, ¿eh? Es el lenguaje, lenguaje, como hablamos todos, fuera de micrófono, pero aquí, han pasado varios torneos, cuando lo ganó Guachipato, los favoritos al empezar no eran los más o menos, los de siempre, por eso no le puedo responder, pero yo quiero terminar, no le puedo responder al amigo, que me dice, ¿quién va a ser campeón? No tengo idea, no sé, no puedo adivinar, pero sí puedo aceptar una conversación futbolística respecto de quiénes se han armado mejor, quiénes tienen mejor mano técnica, quiénes tienen más experiencia en esos planteles, quiénes tienen más jugadores para encarar una temporada entera, y ahí, le puedo decir que la U y Colo-Colo a mi juicio tienen ventaja. ¿Cómo dijiste recién? Que me pregunte a ti, yo le contesto. ¿Cómo dijiste recién? Que en el fútbol pasan cosas raras. Pasan cosas raras. Todas esas cosas raras se registran, y terminamos en los datos, por ejemplo. Pelotazo en sí es como una cosa rara. Claro, aprovechando las cosas raras, vemos la tabla de posiciones, encontramos que la U es líder con 12, y que Unión y Wander, que tienen 9, los dos visitan Santiago. Exacto. Lo que ya da a priori dos partidazos, porque son equipos que quieren acercarse a la U. Después viene Guachipato con Palestino, que juegan entre ellos. Entonces, hablo un poco de un torneo corto. Juegan mañana en Talcahuano. Exactamente. Así que otro partido también a tener en cuenta. Y cuando jugaban el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich, ¿Quién era el favorito? El Bayern. El Bayern. Sí, porque perdió 2-0. De estas cosas se habló hoy en el CDA, y muchas más, Ernesto Contreras. Sí. Cosas raras. Sí, cosas raras, sí. Muchas cosas hablaron hoy día en el CDA. Un festival de cosas. Lo va a pasar después. Ah, sí. Un festival de cosas. Sí. Una bodega llena de cosas. Una bodega de situaciones. Sí. Bueno, después de ese partido, los que van a jugar mañana con Deportes Iquique, en Valparaíso, la U va a tener 8 partidos en Santiago. No necesariamente de local, pero sí 8 partidos en la capital, lo cual no va a requerir traslados. Después van a tener que viajar a Chillán y a Calama. Son las únicas salidas que le quedan a la Universidad de Chile. ¿Este fixture le favorece, tomando en cuenta que ganaron en dos de las salidas bravas que tenían tanto en Mancagua como en Antofagasta? Responde Martín Lázaro. Mirá, ¿sabés qué? Cuando salió lo del calendario, que no lo diseñé yo, vimos esa particularidad. Es decir, que en este semestre teníamos 3 o 4 salidas solamente. Y eso, para mí sí, de alguna manera, es una ventaja. ¿Qué es lo que tiene el campeonato a una vuelta? Lo que te favorece en una, te perjudica en la otra. Eso está claro. Pero bueno, como todo, lo que parece beneficioso, después hay que hacerlo realidad. Hay que demostrarlo en el campo de juego. Pero de alguna manera, tener la posibilidad de en una vuelta salir menos que en la otra, en frente a la otra vuelta, es más beneficioso. Muchachos, y habló por última vez, dijo, de la Universidad Católica. Y es bastante interesante lo que plantea Martín Lázaro, porque un colega de consulta sobre este arranque que tuvo en la Universidad de Chile Récord, como lo puede recordar nuestro amigo Pelotazo, con estas 5 triunfos en línea como técnico debutante en torneos oficiales. Se le pregunta qué cambió con este arranque que tuvo en la U con el de la Universidad Católica. La Sarta aclara que la Católica también comenzó con récords, pero que había una sensación en el ambiente que después se trasladó a la cancha, que fue cambiando el curso de las cosas. El arranque en Católica había sido de récord también para Católica. O sea que por lo tanto en ese aspecto estamos más o menos parecidos. Si externamente se veía mejor o peor el trabajo, puede hacer nada. O sea, cada uno lo ve como lo ve. Cada gente, cada aficionado siente el fútbol de una determinada manera. Nosotros acá estamos jugando un solo torneo. Nosotros en Católica en un determinado momento íbamos primero en el Campeonato Nacional, primero en la Copa Chile y que sigamos Copa Sudamericana, lo limpiamos a todos. Perdonen la falta de respeto, pero es así. Al campeón de Paraguay y al campeón de Ecuador los limpiamos. Y lamentablemente cometimos un gran error en el partido que tenemos que clasificar. Yo siempre pienso, y es lo último que hablar de Católica, porque al final me parece como que rosa susceptibilidad es de uno y otro lado. Usted tiene que entenderlo. Ese era un equipo para ser campeón de Copa Sudamericana. Y lamentablemente en un partido fallamos y quedamos fuera por eso. Entonces, por eso digo, empezar a hacer las comparaciones y tal, tal. Ahora, puntualmente lo de hoy, va bien. De momento va bien. Pero nada más que eso. La reflexión de las artes sobre este paralelo que se podía hacer con los arranques de uno y otro equipo, con él en la banca. Los dos buenos, pero que finalmente en el lado de la Católica no terminó bien y por eso él prefiere la cautela. Mañana va a jugar Ramón Fernández como titular y va a arbitrar Eduardo Gamboa. ¿Qué similitud y qué punto de conexión hay entre Fernández y Gamboa? Que fue ese árbitro el que lo expulsó en el clásico con Colo-Colo, que finalmente le cuesta seis fechas de suspensión al formoseño, porque lo empuja al árbitro, y después estuvo fuera de las canchas todo ese tiempo el volante argentino. ¿Hay algún tipo de conversación previa a este reencuentro en cancha entre el árbitro Eduardo Gamboa y el jugador Ramón Fernández? No lo había tomado en cuenta y está buena también como para charlarlo. Pero repito, sería muy simplista planteárselo frente solo a un árbitro. Es una actitud que él tiene que tener siempre. Mejorar esa cosa irritable que a veces lo transforma. Y pierde el jugador talentoso y se transforma en un jugador irritable de tarjetas. Yo estoy convencido que Ramón va a mejorar ese aspecto. Y la última reflexión de la Sarte es que ya de la otra semana sí va a tener plantel completo cuando esté reincorporado al 100 Gustavo Lorenzetti. ¿Cómo planea manejar esa situación? ¿La complejidad que puede representar dejar afuera jugadores como Fernández o Lorenzetti? Juegan 11, 7 esperan y algunos van a la grada. Eso es una realidad y el fútbol es así. Y bueno, nosotros vamos a intentar darle al equipo, a toda la plantilla, no sé si la palabra rotación, pero ir dando oportunidades a todos de que manifiesten eso que se manifiesta, que todos quieren jugar, que todos quieren participar, que todos se sienten y se sientan. Conteste con el objetivo que nos hemos trazado de forma común. Ahí está, pero va a tener una chance la otra semana de hacer jugar a los que no han actuado. Hay copa Chile para los azules, su despedida, el torreo donde ya están fuera, ya iba a tener la chance de que sumen minutos algunos jugadores que no han podido optar. La formación para el día de mañana, muchachos, la que viene jugando solo con un cambio. Herrera va a ser el arquero, Corujo, Osvaldo González, José Rojas y Cristian Suárez. Los defensores, Gonzalo Espinoza, Sebastián Martínez, Ramón Fernández, Sebastián Uvilla, Gustavo Canales y el Pato Rubio que regresa al equipo estelar. Bien, mañana el partido en Valparaíso transmite al aire libre en cooperativa. Ese juego de copa Chile que dices tú donde va a poder darle salida a los jugadores que no están actuando, ¿es el último de la U? El último. Última presentación, Magallanes. Ahí cierra. Por cumplir nomás, como fue el de Santiago Mórniga hace... Pero para algunos jugadores no es tanto, para cumplir, va a ser una buena prueba para algunos que quieren minutos, que Guzmán Pereira, por ejemplo, Magallanes, que no jugó un minuto en el torneo local, son los que se están tomando más en serio ese tipo de partidos. Oye, Ernesto, ¿a Mario Conca lo has visto por ahí o no? Porque él sigue en el directorio normalmente. Sí. Bueno, se emitió una declaración pública por parte de Azul Azul anoche donde van a dejar que Mario Conca, vicepresidente de la concesionaria, arregle su problema legal en forma particular, que no tiene nada que ver con el club, pero una vez que salga la resolución de la justicia, no descartan que el directorio Azul tome alguna resolución sobre la situación. Pero por ahora es un tema particular que no incumbe a la concesionaria una vez que haya un veredicto, si se puede tomar algún tipo de acción. Para quienes no están enterados, él tuvo un problema en un casino en Antofagasta, cuando luego fue a jugar allá, ¿no? Sí, el partido anterior, donde tuvo un problema con... lo acusan directamente de un robo de fichas, que ascendían a 35.000 pesos. 35.000 pesos. Y 35.000 pesos... 35 fichas de lucas. Claro, y que su hijo, homónimo, golpeó a un carabinero cuando fueron a detener al vicepresidente Azul Azul. Pero 35 lucas, no da para... En una tirada se pueden apostar 35 lucas y mucho más. Exacto. Bueno, usted apuesta fuerte, yo no. No, no da para... No, pero con una ficha no hace nada. ¿No da para tirar las manos o no da para...? Yo creo que va a tirar las manos. Menos Conca. Conca tiene. Bueno, por ahora en Azul Azul... Le soy honesto, a mí no me gustó mucho la manera en que Conca lo zanjó públicamente después. Porque dijo... Sentí yo que había como cierta soberbia o cierta prepotencia en el hecho de decir ¿sabe qué? Yo lo hablé con el casino, llegamos a un acuerdo, está todo subsanado, no pasó nada. ¿Cómo? No sé, a mí me parece que no sé. Se borra lo que habría sucedido, ¿no? Claro. ¿Cómo se borra? Pagando los daños, llegando a un acuerdo... ¿Y la fiscalía está pidiendo los videos? Está bien, él va ahí. Si hay golpe a carabineros... Es que es claro. Es otra cosa. Yo creo que un ciudadano común que golpea a un carabinero la estaría pasando un poquito más mal. Creo yo. Bueno, por ahora... ¿Se golpea, claro? Claro. No, si es que lo golpea. Que es la acusación que hay hoy. Pero es que igual no sabemos, ¿y sabe por qué no sabemos? Porque el tema, como dijo el señor Conca, se zanjó. Listo, se terminó. Si hay un antejuicio. Claro. Bueno, y de hecho la fiscalía está actuando. Que no hay un antejuicio. Hay una duda, ¿no? Que no hay un informe. Hay una duda puesta ahí. Dicen, agredió al carabinero. Y después, no, el tema se zanjó. Listo, se terminó. A mí lo que me da un poquito de pena es que hay cierta gente que puede zanjar los temas así en este país. Y hay otra que no. Por su cuenta. Hay otra que no, que tiene que haber... Y la pasa mal. La pasa mal. Si le pega a un carabinero, ¡uh! Bueno, si usted se está refiriendo a injusticias basales de la sociedad chilena, evidentemente... No descubro nada nuevo. No empezaron ni terminaron con... Exactamente. Teóricamente con este caso. No. Yo sé que... Ahora, salvo que usted quiera transformar a este directivo un poco menos que... Para nada. Para nada, yo dije... A mí no me gustó cómo se zanjó el tema, ¿no? No, pero si lo zanjó él, no se zanjó. Claro, claro. Claro, porque si la otra parte puede decir que... Y por eso, por ahora, reiteranos Ernesto, la postura de Azul Azul es esperar que él aclare este tema de manera particular y luego tomar alguna decisión, medida, lo que sea. Sí, hay un proceso judicial que está abierto y que está en proceso y por eso lo van a dejar a Mario Conca como una persona natural, particular, que lo resuelve. Y una vez que esto esté zanjado, es claro el comunicado. Se tomaría algún tipo de determinación dependiendo de la sentencia. El que agrede sea al carabinero me parece que es el hijo. Sí, sí, esa es la acusación que existe hoy. Mario Conca es acusado del robo de las fichas. Ese es el pez en el que está envuelto. Bien. ¿Lo liberamos, Ernesto Contreras? ¿Alguna otra pregunta para él? Muchachos, ¿no? Yo estoy ya. Gracias. Está zanjado el asunto Contreras. Que te vaya muy bien, Ernesto. Está zanjada las cosas. Así es. Cuídate. Que estés muy bien. Y para cumplir tus sueños y los de tu familia es vital cuidarse al máximo cada día. Por eso, piensa seguro y deja tu protección personal en manos del experto. Elige MSA, líder mundial en seguridad industrial. Hashtag pasión en cooperativa, pelotazo. ¿Qué jugador suplente merece ser titular en tu equipo? Responden con el hashtag pasión en cooperativa como lo hizo José Luis Parterriu, que dice que el Simbi Cuevas y Guzmán Pereira deben ser titulares en la U. A ver, ya que estamos hablando de la U, les pido, uno de la U, un reserva que debiera estar entre los once. Benjamín Vidal. Listo, Edgardo. El mismo Benjamín Vidal. Y el Simbi Cuevas también. ¿Qué suplente de un equipo merece estar entre los titulares? Se merece. Por calidad... Debería estar entre los once. ¿Igual? ¿En este equipo? En este equipo de la U. Están bien los que están. Rubio. Rubio vuelve. Sí, pues. ¿Carmona? Vuelve. Yo pondría... ¿Usted pondría a Carmona? A Guzmán Pereira, ¿no? ¿Usted pondría a Carmona? En la U, sí. ¿Y a quién saco? No, no sé. Ah, bueno, no, 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 no. ¿Qué es ese titular? Están preguntando. No, pero que todo ese no se quema. Tendría que hacer el curso y todo eso. No, pero... ¿A quién saco? ¿A Ramón Fernández? Listo. Listo. Buen caso. Tres mixtos. ¿Se hago juego? Sí. ¿Tres qué? Tres mixtos. Tres mixtos. Y con número falso. Y Hatchpuppies te invitan a andar feliz por la vida. La mejor forma de ser feliz es luchar por ser positivo, desterrando toda señal de negatividad. Hatchpuppies walk happy. Cuando queden 20 minutos y pones en el... No, pues para empezar. Después vemos qué se puede hacer en el camino. Dos con treinta y uno, la pausa. Al aire libre en cooperativa. La U enfrenta mañana a Deportes y Quique. Transmite la radio cooperativa al aire libre. A la vuelta. Colo, colo. Héctor Tapia escuchó todo lo que se habló durante la semana. Lo de Villar, lo de Paredes, lo de Fierro. ¿Hay que jugar un poquito más atrás? ¿Hay que tomar precauciones? A la vuelta lo planteará aquí. Dos de la tarde con treinta y cuatro minutos. Hay un chileno, no en cancha precisamente, pero está jugando su equipo, pelotazo. Claro, el cierre de la quinta fecha de la Superliga Suiza juega el Basilea con el San Galen. Marcelo Díaz está en el banco de suplentes. Van treinta minutos del primer tiempo, cero a cero. ¿Es clásico ese o no? El clásico dicen que es el Grasshopper con el Zurich, la verdad. Pero el Basilea es el actual pentacampeón de Suiza, por lo tanto... Pentacampeón. Todos quieren ganar. Es favorito, entonces. El favorito. No lo pueden negar. ¿Quién es favorito? Viene de ser campeón, el Basile. Si un equipo es pentacampeón, es favorito. Claro, claro. ¿Y si es campeón nomás? También. Si hay un vino típico chileno, es el nuevo Carmener de Gato, porque su color es vivo. Como el típico amigo que aunque haya metido las patas, sale jugando con una talla que hace reír a todos. O sea, Gato, típico chileno. ¿Vamos a hablar de Colo-Colo? Ah, pero antes. La fecha. La fecha para este fin de semana. Comienza mañana, no se pierda. Mañana es viernes, es feriado. Y hay fútbol en nuestro país. Transmite al aire libre en cooperativa. Claro, mañana a las seis de la tarde en el Elías Figueroa, Deportes y Quique ante la U. En el mismo día a las ocho en el Cap, Guachipato-Palestino. Y a las ocho y media en la Florida, Audax con Cobresal. Después el sábado a las doce y media, la Universidad de Concepción con Barnechea en Yumbel. A las tres y media en el Nicolás Chaguán, Unión La Calera con Ñublense. A las seis de la tarde en el Teniente, O'Higgins con Cobreloa. Y a las veintidós en el Carlos Dísborn, San Marcos de Arica con Antofagasta. Ya el domingo, tres y media en el Monumental, Colo-Colo ante Unión Española. Y cierra todo en San Carlos de Apoquindo a las seis y media de la tarde, Católica ante Wonders. Cooperativa estará como siempre con un micrófono en cada una de las canchas donde se desarrolla un partido de fútbol profesional chileno. Transmisiones centralizadas en lo de Quique y la U. Audax italiano Cobresal, O'Higgins, Cobreloa, Colo-Colo, Unión Española, La Católica y Wonders. Y además en la señal 2 en cooperativa.cl. El sábado a las doce y cuarto, Arsenal Crystal Palace, es la primera fecha de la Premier League. Y el domingo, cuando falten quince minutos para las once de la mañana, Newcastle Manchester City. Ahí estará disponible a través de cooperativa.cl. Y para responder su pregunta, un amigo de la Oda me dice que tiene que ser titular Brian Carrasco. Pero no me dice quién sale tampoco. ¿Quién sale? Y tiene que entrar Olivia también. Está igual que usted. ¿Usted repudia ese juego, Igor? ¿Usted repudia ese juego porque dice es fácil poner más jugadores? Pero hay que elegir a uno para salir. Yo tengo uno que podría ser titular en Colo-Colo, por ejemplo. Pero vamos a escuchar primero a Jorge Rubio. ¿Pero va a sacar a alguien o no? Sí, hay que sacarlo. Aníme. Ya se los doy. Que nos va a contar del cacique Jorge Rubio. Habló el técnico, tema de la semana. Lo instaló el día lunes acá, Justo Villar. Exactamente, Claudio Riquelme. Y se refería a tomar resguardos, sobre todo cuando los partidos están siendo ganados por Colo-Colo. Que recordemos, se puso dos veces en ventaja ante O'Higgins. Terminó cayendo por tres goles a dos en el Estadio Monumental. Se le consultó a Héctor Tapia. ¿Va a tomar más providencias en el juego cuando su equipo esté ganando? Y esta fue la respuesta del técnico del actual partido. En nuestra forma no va a cambiar. En la forma como sentimos el fútbol, los jugadores tienen su cierta característica. Y en este plantel, el tema de que sea un equipo ofensivo, creo yo que lo va a seguir teniendo. Hay que tomar ciertas providencias, sí. Estar más, leer mejor qué es lo que está pasando. Pero si me voy al partido el fin de semana, aunque hubiese estado Gonzalo Fierro en su ubicación y haber tenido dos volantes de contención, el tercer gol de O'Higgins lo hacían igual. Así que no pasa por tener más gente atrás. En el partido que tiene que enfrentar Colo Colo ahora ante la Unión Española, se le consulta por el equipo hispano que dirige José Luis Sierra a Héctor Tapia y también por este margen que se ha reducido a cero según el propio técnico de Los Alvos. Nos jugamos con un rival que juega muy bien al fútbol, que sin duda va a tratar de hacer todo para poder ganar el partido del fin de semana. Y también la otra es así, o sea, prácticamente no tenemos margen de error por en cuanto a los puntos. Pero también considerando que el campeonato ese está empezando y que queda mucho campeonato por delante, es importante nosotros hacer nuestro trabajo, que es sumar los tres puntos fin de semana a fin de semana y después ver cómo ir recuperando terreno. Hoy volvieron los seis seleccionados sus 20 que tenía Colo Colo trabajando al mando del ya oficialmente técnico de esta selección, Hugo Tocal. Y se le consulta también a Héctor Tapia por el puesto que ha ocupado Jambos Seyur, que principalmente ha sido utilizado como lateral izquierdo, si bien él puede usar tanto el puesto de volante por aquel sector como también el wing por aquel sector. Y esta es la reflexión de Héctor Tapia sobre el puesto de Jambos Seyur volante llegado del Wigan inglés. Cuando se va el chapa tuvimos que acomodar el equipo a cómo creíamos nosotros en base a los jugadores que teníamos que esto se viera de la mejor forma. Lo paramos así, jugamos contra Guachipato y se dio un muy buen partido, donde Jan tuvo el juego para poder aportar en las dos áreas. Yo decía también que por los jugadores que tengo, por el plantel que tengo, puedo parar un día un esquema de juego y otro partido otro esquema de juego. Jan puede jugar en cualquiera de las posiciones que puedan ser por izquierda, puede jugar de puntero, de volante o de lateral. Lo importante es que ha tenido un buen nivel, ha tenido un buen juego. En este momento le toca preocuparse un poco más de la parte defensiva y aportar en ofensiva, pero puede ser, y eso lo va a determinar principalmente, cómo crea yo que nos tenemos que parar el fin de semana, es la posición que lo podemos ocupar. Y la última de Héctor Tapia, porque en el partido frente a Ojin solo realizó una modificación, mandó a la cancha a Felipe Flores. Se le consulta si esto es por poco recambio, por falta de variantes en el banco de los suplentes, o es por otra razón la explicación de Héctor Tapia al aire libre en cooperativa. Pero no pasa porque yo no vea soluciones en la banca. En ese momento creí yo que la gente que estaba adentro podía estar con un ritmo de partido, que a alguien que entrara quizás le iba a costar someterse o encajar bien en lo que se estaba jugando. Veía yo que quizás era más próximo el 3-1 que de pronto no encontráramos 3-2. Y esto todo pasó en 10 minutos, con celebración y todo lo demás. Entonces pasa por ahí, pero no pasa por el tema ni de la banca, ni del plantel. Yo soy el 100% responsable de cómo se estructuró el plantel para este torneo y lo hice para ganar el torneo nacional y la Copa Chile. Así que estoy totalmente conforme y seguro de que ya quedó atrás el partido de O'Higgins. Las lecciones que teníamos que sacar se sacaron. Bien, el tema de la semana en Colo-Colo se instaló acá el día lunes con la nota que nos dio Justo Villar. Hoy lo aborda Héctor Tapia, Jorge Rubio, esos matices, esas atenciones defensivas que debiera tener el equipo y que hoy lo toca directamente el técnico. ¿No pasan por nombres? ¿No pasan por modificación de esquema? ¿Se piensan los mismos once, la misma manera de jugar siempre? Ya le vamos a preguntar a Jorge Rubio, que nos estaba contando desde el Estadio Monumental lo que pasaba con Colo-Colo. No debiera, ¿no? Digo, hacer cambios por un partido que, lo han dicho en todos los tonos, Colo-Colo jugó bien pero perdió. Es que claro, es que depende, depende como de la óptica con la que usted haga la pregunta. Si se la hace a él, que tiene profundas convicciones, yo entiendo que él le diga no. A Tapia dirá, yo tengo convicción en que lo que hice está bien hecho y es lo que corresponde. Y es lo que quiero hacer. Ahora, el problema es que si uno tenía diferencias con lo que él hizo, bueno, tiene todo su derecho de decir, ve, aquí ya hay una muestra de que hay matices o cosas que corregir. Yo, por ejemplo, no entiendo mucho que después de jugados 80, 75 minutos, un jugador como Claudio Maldonado, que obviamente no tiene un estándar físico de elite, con la tarea que tiene de recorrer mucho, si es que tiene, si es pillado en contragolpe el equipo, siga jugando y siga cumpliendo ese rol. O sea, yo creo que, yo no digo que él no pueda ser titular nunca, digo que él es un muy buen jugador, técnicamente es, diría yo, privilegiado, respecto de otro, pero físicamente no da para lo que el entrenador debiese pedirle. Entonces ahí yo no entiendo mucho por qué no se hace una modificación. Pero bueno, Tapia tendrá a él su razón. A ver, que nos responda Jorge Rubio lo que le decía, si está en la mente de Tapia hacer este cambio con algún retoque en nombres, en esquema o no. Es poco probable, Claudio, porque si bien tiene todo el plantel a disposición, Héctor Tapia, ya les contaba que volvieron los seis seleccionados sus 20, dice que estuvieron trabajando de lunes a miércoles en Quilín con Hugo Tocali, y no hay jugadores lesionados, y además el técnico y el cuerpo técnico entero quedaron muy conformes con el juego mostrado antes de aquí, no ha sido obviamente con el resultado, así que es poco probable que el equipo cambie en cuanto a nombres. Sí va a haber algunas modificaciones tácticas del tipo, saber leer algunas situaciones, como escuchamos en voz de Héctor Tapia, pero la ausena es probable que no cambie. Va bien en la línea de lo que planteaba Villar acá el lunes, de los momentos de los partidos, de saber qué es lo que debe hacer Colo Colo, más allá de lo que se exija o lo que se pretende como idea base, que es ir siempre al frente. Si una cosa es la sensibilidad y otra cosa es la practicidad del fútbol, ya insisten que tenemos que lograr amarrar, cerrar los partidos, pero está en el ánimo histórico del Colo Colino, ver a Colo Colo siempre adelante, siempre adelante, siempre buscando el gol, entonces no deja de ser una complicación, porque si a la gente no le gusta, aunque vayas ganando 2-0, 2-1, te van a pifiar, te van a molestar y eso te afecta finalmente en el rendimiento técnico. Así que es complicado. Ahora los cambios que uno escucha decir cosas que se pueden hacer con Colo Colo, podrá entrar con línea de tres, pero en general casi nadie en el mundo juega con tres. En el Mundial hubo un equipo que ni me acuerdo cuál fue, que jugó con tres en el fondo, siempre van con cuatro, porque es distinto. Cuando tú estás con tres en el fondo, vas con tres centrales. En cambio, cuando vas con cuatro, lo normal es que vayas con dos centrales y dos laterales. Son cinco, cuando quieras son cinco. Te da una cobertura mucho más amplia a lo ancho del campo. Bueno, pero aquí hay una expresión puntual de Héctor Tapia, que él dice, no textual, pero si hay un jugador más atrás o menos, el tercer gol lo hacían igual. Es la conversación que teníamos con Patricio Muñoz. El lunes. Si tú empiezas a ir al detalle de todos los goles, bueno, evidentemente hay posiciones que tú tendrías que corregir, pero está también en la esencia del fútbol, que siempre en la jugada hay componentes que son incontrolables y pasan a la esfera del adversario. Evidentemente hay goles en que el adversario tiene una cuota mayor que tu falencia transitoria. Y para mí fue el caso del tercer gol de O'Higgins. O sea, no es normal eso. O sea, si Rivero la empieza a clavar toda la semana al ángulo con la pusa, y bueno, O'Higgins va a llegar muy arriba. Pero normalmente ese tipo de maniobras no tienen ese destino. Entonces, yo creo que la parte fundamental de esta declaración, y ya apunta también a lo que decía Patricio, es que él dice, yo no hice los cambios porque estimé que el equipo estaba bien, que las respuestas que me estaban dando, y en un rato muy corto se movió el asunto. Y yo creo que eso pasó, digamos, porque la reacción de O'Higgins no está hecha en un largo recorrido del partido. Más allá de las mejorías puntuales que tuvo el equipo de Rencauca con los cambios, Ingreso de López, de Licio, no fue, digamos, algo que en el juego se empezaron, sino fueron ráfagas. Bueno, y en esas ráfagas estuvieron muy bien ellos y castigó a Colo Colo. Pero evidentemente lo que dijo Villar no está respondido, digamos, porque además no tendría por qué ser así. Cuando empezó el Campeonato Mundial Argentina, las declaraciones de los jugadores, incluido Messi, era que ellos querían jugar, o él quería jugar con más atacantes. Bueno, le hicieron caso a un partido, pero al final Argentina terminó jugando con menos atacantes porque entró Viglia, en fin, y entonces el equipo terminó con el gusto del entrenador y no con el gusto de los jugadores. Entonces eso, digamos, te da una pauta. Pero es muy interesante de todas maneras lo que dijo Villar porque abrió un flanco de debate igual. Sí, yo tengo solo un matiz, que es que me parece que efectivamente O'Higgins hizo muy bien las cosas en sus goles y a veces eso no lo va a poder contrarrestar. Lo que Colo Colo tiene que tratar de mirar es una tónica, no el gol, no el gol, sino que tiene que mirar 25 o 30 minutos del segundo tiempo y tiene que ver de qué manera le llegaron y de qué manera Colo Colo enfrentó, trató de contrarrestar la manera en que le llegaron. Eso es su obligación, mirarlo. Y yo entiendo que Tapia está clarito porque dice que hay ciertas situaciones del juego que tenemos que empezar a aprender a prever. Entonces yo me imagino que en esa está la manera en que el equipo queda parado cuando hay cierta imposición del marcador o que obliga a desplegar a la mayoría de los elementos en función de ataque. Bueno, ¿cómo queda el equipo? O en una situación fortuita de pérdida de pelota que es frecuente, digamos, no es algo que no va a sucederte nunca. Tienes que estar preparado para eso. Y cómo se reconvierte el equipo eso es una tarea que yo creo que bueno, uno entiende, son cuatro fechas hay jugadores nuevos está en trabajo, creo yo. No está lograda. Es que esa era la discrepancia con Villar porque, yo digo, cuando estaba ganando Colo Colo que ahí está supuestamente el problema una sola vez llegó Higgin, Clarito pasé Elisari y llegaba Riero pero él dijo después, bueno, ¿cuántas veces tuvieron que cruzar Barroso y Vilge? Bueno, yo digo... Pretender que no te lleguen. Claro, eso ya es más subjetivo porque supone que es una tarea de ellos, o sea... Pero bueno, él lo vio de otro modo y si el equipo lo mantiene tal vez porque efectivamente es consecuente con lo que dijo hoy. Ahora, naturalmente quedarse sin hacer los cambios hoy es llamativo. Suele no pasar. Incluso hacen cambios hasta por... al final. Tásticos. Para quemar tiempo. Claro, pero... Yo creo que no va a volver a pasar, sí. Y olvídate de las malas promos. Aprovecha la mega promo de camiones Chevrolet por la compra de un camión. Chevrolet participa del sorteo de un furgón N300 Max todos los meses. Me corrige un buen amigo costarricense y me dice... Tico, mire, marcaron con tres atras en el Mundial México y Costa Rica siempre. No, no, pero Costa Rica... Sí, sí. Sí, pues Costa Rica. Pero lógico. Yo lo vi con cinco, Costa Rica. Yo lo vi con cinco, pero bueno. Matiz. No, pero en el esquema base... Claro, tres al medio. Cuando empezaron había tres para otra, sí. Bueno, Holanda se lo vio en un momento con tres y cinco también. Sí, sí. De hecho, no tenían pacho. Usted lo mira con más cariño cuando hacen cinco que cuando hacen tres. Pero es cuestión suya. ¿Con más cariño? Claro, a usted le gusta más cuando hacen cinco cuando tienen tres. Sí, sí. Pero es justo. Es como Villar. Sí. Yo prefiero que no... Usted es conservador, ¿eh? Sí, sí. Para algunas cosas. ¿Como justo Villar o como el Villar? No, como justo. Y el partido... No, no le pasa un equipo a usted. El partido está caliente, papá. Patada descalificadora. El jugador cae al suelo, pero se para al instante y sigue jugando gracias a Ripoll. Ripoll para Gallos de verdad. Selección chilena de fútbol. Está Francisco Ortiz para contarnos porque se está haciendo una fila de gente que quiere ir a tribunales. Eso por un lado. Y por otro, aparecen más voces de la supuesta indisciplina de la Copa del Mundo. Brasil 2014. Toca de Raposa y todo eso. Abro comillas. Por todos los problemas y el daño que han generado las declaraciones tanto a mí como principalmente a mi familia y han visto que fueran hechas con el solo ánimo de injuriar, he decidido tomar acciones legales que correspondan. Este es el fundamento principal que tiene Fabián Orellana para tomar acciones judiciales contra quienes han insinuado o dicho derechamente que hubo indisciplina en la concentración de la selección chilena en tocado a Raposa. Es el segundo jugador. Es el segundo. El primero fue Carlos Carmona, ahora se suma a Fabián Orellana para tomar acciones judiciales que tomen y finalmente decidan qué es lo que ocurrió, si es que hay fundamentos, si es que hay argumentos como para poder validar dichos acontecimientos que han sido dados a conocer a través de las redes sociales principalmente. Claro, a ver, dada mi incompetencia tecnológica, yo no tengo claro cuáles son los cuatro nombres que se han dado. No, yo tampoco. Bueno, Pare de ver tú una reacción pública. Pero se supone que esto ha salido en las redes. Pero es que han salido más de cuatro nombres. O sea, es que en las redes yo he leído hasta siete. De siete bajó a cinco, de cinco pasó a cuatro. A mí me parece, no sé, yo no manejo información de decir pasó esto y estos son los involucrados. Hasta siete jugadores se nombraron. Toda la situación es súper injusta, la verdad. Pero este es que de ellas, Pancho, son contra alguien en especial o a quien resulte responsable. Eso es interesante saberlo. Aquí en este caso particular habla de un nombre en especial, digamos. Habla de uno nomás. Habla de uno. Bueno, Carmona, Carmona en su comunicado es el mismo que apunta Orellana, ¿no? Que centra en esto en el periodista Víctor Gómez. Exactamente. Es así. Por lo publicado a través de redes sociales. De redes sociales. De Twitter. Claro. Bueno, y siguen apareciendo voces sobre los... No creo que el periodista se tira a la piscina sin creer que hay agua. Seguramente. Debe tener su... La investigación hecha. Una ilusión óptica. A lo mejor vio agua que no la había. Y al respecto de estos anuncios legales por los supuestos casos de indisciplina es que hoy estuvo conversando Mauricio Pinilla en la hora del taco en la radio compañera Radio Universo y se estuvo refiriendo a estos acontecimientos. Se le pregunta derechamente ¿hubo o no hubo indisciplina en Tocador Raposa? No, la verdad que no es un tema nosotros vamos a tratar o sea, no... No es un tema que pesquemos hablemos y digamos oye, ¿sabes qué pasa? ¿Estás hablando esto? Esto no... La verdad que yo le he dado súper poca importancia porque cuando son temas generalmente cuando nace un rumor y mientras más lo comentáis tú lo tuvimos lo hacía noticia entonces no... Creo que no... No ha sido un tema para nosotros la verdad que lo que más hablamos es lo que vimos allá lo que disfrutamos y de a dónde haya nacido la noticia no... Para nosotros no es... No es... Como te decía no es... No es importante porque sabemos lo que hicimos lo duro que fue para nosotros estar un mes y medio concentrados casi y lo que entregamos la disponibilidad que tuvimos de hecho se agradeció siempre eso en todos los sentidos y como te decía no es un tema que se hable entre nosotros No es tema para los seleccionados de Sepinilla Parte negándolo dice que no hubo nada en Toca de Raposa la pregunta en concreta hubo disciplina en Toca de Raposa dice que no y finalmente se explaya diciendo que no es tema para los jugadores que han participado en los periodos de la selección justamente periodo de La Roja que ya comienza a tener su objetivo principal para el próximo año en el año 2015 cuando se realiza la Copa América acá en nuestro país está entre los objetivos entre las metas para Mauricio Pinilla y en lo que tiene en mente asegura este delantero del Genoa Yo trabajo en base a lo que quiero para mí tengo en la cabeza 100% la selección o sea trabajo día a día pensando en lo lindo que viví en el Mundial y quiero seguir siempre siendo partícipe de este proceso o sea me siento parte de esto y quiero seguir siendo un aporte así que hasta que lo haga voy a estar ahí desde el Tuente de Holanda equipo donde milita Felipe Gutiérrez se ha dicho de alguna forma que el jugador ha llegado lesionado por el trabajo físico que se realiza al mando de Jorge Sampaoli también esto conlleva lo que sucedió con Karim Edel con Charles Saranguis entre otros jugadores que luego de su paso por el Mundial terminaron con problemas físicos se le pregunta a Mauricio Pinilla si es que realmente hay un trabajo forzado hay un trabajo que se puede realizar de mala forma o es algo que habitualmente ellos están acostumbrados a pesar de que hay una exigencia distinta en lo que vas a responder Mauricio Pinilla Bueno, la verdad que el trabajo que se hace en la selección para mí a mí me ayudó mucho o sea yo estaba acostumbrado a otro tipo de trabajo y allá los primeros días me costó mucho eso me resentí un poquito el aductor pero después de ahí en adelante me sentía increíble o sea creo que todos los jugadores que van a la selección saben que el trabajo es muy existente pero al final el partido se paga o sea la gente lo ve la capacidad que tiene de correr los 90 minutos es por eso por la intensidad y no creamos que acá afuera o en Italia es diferente yo he hecho trabajo mucho mucho más intenso acá a nivel físico y lo que hace la selección es por el bien de la selección yo creo que la gente que trabaja con nosotros está muy preparada para saber lo que tenemos que hacer y las intensidades son en base a lo que uno tiene que afrontar Ya lleva un par de semanas en su nuevo club hablamos del Genoa Hizo dos goles el otro día Hizo dos goles justamente esto es a lo que se refiere a Mauricio Pinilla en cuanto a lo que fue su debut goleador y también analizando el actual momento en su nueva institución Bien, bien la verdad que me tocó debutar ayer después de de una semana intensa de trabajo y feliz feliz porque después de marcar dos goles ganamos 2-0 y eso te da un poquito de confianza para lo que viene tenemos la Copa Italia y el inicio de campeonato ahora con el Napoli El técnico juega solamente con una punta central y somos dos así que nos peleamos el puesto entre dos con Matri me recibieron súper bien el técnico también tiene su vida súper súper clara así que vamos a ver lo que lo que pase en la semana pero pero súper tranquilo o sea he trabajado súper bien así que fue disponibilidad para ubicar al técnico no es fácil esa pelea que va a tener como lo decía en la declaración Pinilla juega con un centro delantero con un 9 real no 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 quiero profundizar sobre esto solo una detención con un 9 de Aria y llegó Matri que viene a préstamo del Milan esa es una opción y la otra es Pinilla entre esos dos va a tener que elegir el técnico para los partidos del Genoa solamente un centro delantero una situación que incluso se puede llegar a repetir en la selección nacional pero es el actual momento que está viviendo el día de hoy porque justamente como bien lo decía ayer logró conquistar en dos oportunidades le anotó al Provercelli Provercelli equipo de muchos el Vercelli y esto tiene que ver derechamente con que ya no está con la opción de la Universidad de Chile pese que en algún momento estuvo bastante cercano con Azul Azul llegó a un acuerdo el equipo universitario con el mismo jugador sin embargo se estrampó esto finalmente ahora recala en el Genoa por dos años con la posibilidad de renovar incluso por uno más se alejan las opciones de la U los hinchas azules pueden estar ilusionados aún en lo que responde Pinilla la verdad que mi intención era volver antes pero la verdad que cuando un equipo te compra no te hace un contrato por un año mi idea siempre ha sido volver bien a la U cuando esté bien y en este momento me siento súper bien así que vamos a tratar de seguir evolucionando seguir creciendo en todo sentido y si se da la posibilidad de llegar en un buen momento bien si no estoy bien voy a llegar a descansar nosotros con la U habíamos hablado todo y estaba todo todo ok pero el Cali le quería de hecho me vendió y pretendía algo mucho más fuerte a nivel económico pero nosotros habíamos llegado a acuerdo en todo así que la intención estaba de todas las partes pero no se pudo la intención está pero recalque que solamente si es que se encuentra en buenas condiciones físicas futbolísticas va a regresar al país para seguir jugando en caso contrario es el retiro bien tema disciplinario si una cosita considero bien bien penoso y ojalá podamos creo yo cerrar el capítulo mientras no haya ninguna evidencia seria respecto de que aquí hubo jugadores que tuvieron alguna alguna inconducta y yo no soy nadie va a venir a decir cómo hay que hacer el periodismo y cómo lo ejerce cada quien pero no voy a comentar lo que lo que se supone que algunos que suscribieron esta supuesta indisciplina dijeron y que en los en los siguientes días tienen el discurso de decir sé que algo hubo yo creo que uno no puede hacer periodismo de esa forma uno no puede decir no pero algo pasó cuando tú dices algo pasó le tiras un manto de duda a todos los que estaban ahí adentro en Toca de Raposa a todos puede ser cualquiera porque como algo pasó y ese algo pasó va desde llegar 15 minutos tarde hasta que hasta haber visitado un prostíbulo los que están casados a asumir que tuvieron esa conducta a que se emborracharon a que se inyectaron heroína que se yo pues porque como algo pasó bajo ese paraguas de algo pasó cabe todo entonces uno desearía que la denuncia se hiciera con un poquito más de profesionalismo y de seriedad ahora eran dos periodistas originalmente y no entiendo por qué la querella va contra uno parece que es la forma que emplearon ambos la que da para o la persistencia o la persistencia o no lo sé pero la cosa es que o los nombres o sea nosotros también tenemos que ser responsables porque aquí hablamos hace como cuánto tres semanas de este caso y yo pregunté aquí al aire y me dijeron Fernando Solabarrieta Víctor Gómez el querellado hoy es Víctor Gómez ¿sí? yo entiendo que Solabarrieta se desdice Matiza o los jugadores les parece que los que dice Gómez lo injuria pero lo que dice Solabarrieta ¿no? yo no sé si los dos colegas nombraron a todos los futbolistas que hoy se hacen retocados pero entiendo que voy a caer en lo que no quiero hacer pero Fernando Solabarrieta nombró a Paredes ¿o no? ¿no lo nombró a Paredes en un programa de radio que hace él? en Fox Radio Paredes no ha dicho nada ¿Paredes tuvo que salir a explicar y él habló del tema yo supongo que alguien lo aludió y me dicen que el que lo alude es Solabarrieta mira por ahí por los años 80 no sé qué prueba tienen ellos para decir esto me parece súper delicado fíjate Pato hace 30 años un poco más entrevisté a un gran seleccionado chileno a propósito estaba el tema de la droga y las pepas y los demás muy de moda y él me dijo no me dijo yo me meto mi pepita antes de los partidos para bajar los nervios ponlo nomás me dijo no lo puse ¿cómo lo voy a poner? si al día si mañana le preguntan me caía la guillotina lógico a él y a lo mejor a mí también si no está grabado hay que ser responsable yo estoy de acuerdo contigo hay que ser responsable bueno el caso es que los aludieron son dos los que han reaccionado hasta el minuto claro tampoco digamos eligieron la idea de la indiferencia porque uno dice no pasó nada y qué sé yo perdón ellos reaccionan judicialmente hay un tercero que reacciona por los medios anuncian que van a tomar acciones judiciales judicialmente significa que tú ya te metes en el en el caso o sea ahí arma un caso realmente porque mientras tú no no reacciones no puede ser una versión no más pero si tú ya recorró un abogado ahí hay un caso entonces también ellos tienen que haber ponderado sus posibilidades no sé Carmona dijo que él no había estado porque no había salido él no salió nunca no sé Orellana si especifica eso va a ese detalle Orellana no va al detalle bueno y Goldex Goldex está de cumpleaños y el regalo lo recibes tú anda a Goldex y obtén un 10% de descuento en joyas de oro bases y condiciones en Goldex.cl disfruta lo mejor de las ligas europeas en tu casa oficina o donde sea con Direct TV Play vívelas en tu televisor tablet smartphone o computador llama al 606-87-8787 Direct TV Edgardo una pregunta ustedes que entienden de estas cosas lo que se diga en Twitter es lo mismo que se diga en una radio en un diario en un canal de televisión judicialmente es usted claro constituye calumnia lo que se diga parece por lo que lo he escuchado algunos si las amenazas por ejemplo pero este tipo de cosas no sé hoy es un medio público y un buen abogado podría alegar que no está muy regulada judicialmente hoy sería la única forma de que te salves de una querella pero en el Instituto Ricor te están difamando públicamente si te escriben algo en Twitter así que obviamente se entiende que es susceptible de una querella pelotazo había un dato sobre nos pasamos pero era de Colo Colo no tiene que ver con hinchas de Colo Colo que quieren poner suplentes ah vamos a la pregunta del día la pregunta es que suplentes deben ser titulares en tu equipo por ejemplo Samuel dice que Felipe Flores tiene que entrar y sacar a Maldonado y volver al 4-3-3 Felipe Flores por Maldonado y 4-3-3 y Diego Montesinos dice que entraría Flores y dejaría paredes en la Anca para que reflexione porque se está perdiendo muchos goles me refrescó la memoria pelotazo se me había olvidado dijimos que íbamos a hacer el juego con todos los equipos de los que hablábamos Pato Muñoz que suplente merece ser titular en Colo Colo que suplente merece ser titular en Colo Colo hashtag pasión en cooperativa Luis Pabés a quien sacamos a Maldonado yo en ese esquema haría otra cosa otro diseño otro diseño queda claro que uno respeta lo que hacen los entrenadores Pabés atrás poseyur más arriba poseyur de puntero y un volante y un volante Edgardo Marín hay jugadores que son de plantel no son necesariamente titulares o eternos banquistas pero se me ocurre a mí que Felipe Flores en esa condición como jugador de plantel tiene que estar como puede salir mañana pero puede ser útil para ciertos partidos yo creo que tiene que ser titular el Pochi Chávez en la Unión Española es que no hemos hablado de la Unión Española es que estamos en el bloque de Colo Colo ustedes larman el equipo a uno pero juegan contra otro a todos quien tiene que entrar en Colo Colo cuando uno arma un equipo porque quiere que le vaya bien o lo está armando para que le vaya mal Contreras se retiró de Colo Colo no pero perdona yo pienso que bueno está bien Pochi Chávez ¿y quién sale? ¿y quién sale? eso es lo que estoy pensando cámbiate a Claro con tu prepago y habla a mitad de precios si habla por solo 60 pesos al minuto no pares y sigue hablando recargando desde 2500 pesos activalo llamando al 103 opción 4 con Claro es posible pero por qué va a ser un pecador por estar pensando en la formación de uniómetro ustedes piensan en la formación no digo yo que fue diplomático no sacó a nadie oiga esto es un proceso reflexivo se preocupan en Magul juegan contra 12 el domingo no tranquilo no se pongan nerviosos siempre le gustó el escapismo siempre le gustó el escapismo no lo que no me gusta es que me pongan pie forzado la pausa al aire libre en cooperativa se reanudan las acciones al aire libre ya está listo para seguir la jugada en directo para todo Chile ya tiempo suficiente Igor Ochoa asegure quien tiene que salir en la unión para que entre el pochichado le dimos toda la tanda toda ¿por qué usted se no es suficiente usted se exacerba conmigo no no porque yo modestamente quiero armar que se equivo a la unión y usted armaron como cuatro formaciones con lo colo nos falta su respuesta solo eso cuando la tenga se lo digo armar un equipo tiene que ser una cuestión reflexiva perdón pero de aquí a las tres y media alcanza o podría ser en los sospechosos como usted quiera vamos a hacer el juego con la uno pero si ya lo hicimos con la uno pero usted no sacó a nadie puso un jugador no sacó a nadie puso a Guzmán Pereira y saqué a Ramón Fernández y un colo colo yo digo que tiene que entrar Baeza por Maldonado yo dije Benja Vidal y no saqué a nadie yo no saqué a nadie ya po saqué a uno Pepe Roja pero oye si no que venga en la noche sale la respuesta a Julio Videla si vamos a estar todos y tu ejecutivo no responde tus llamadas pelotazo no esperes más y cámbiate a BCI BCI somos diferentes y líderes en experiencia de clientes oiga no permita yo pienso que debe jugar Yedro no me pregunto por quién ¿Yedro? ¿Quién sale? ¿Caroca? ¿Quién sale? 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 Edgardo es un maestro no ha sacado a nadie tiene que salir Maldonado tiene que salir Maldonado es el que quiera oiga está ensañando vamos a seguir con este ejercicio capítulo internacional un hombre al puesto pero el que esté elícalo Baeza yo dije Baeza por Maldonado por ejemplo yo dije Luis Pávez por Maldonado Baeza ya voy con usted vamos seguimos con el capítulo internacional abierto atención a las informaciones que surgen en Holanda sobre el caso Felipe Gutiérrez lesionado de rodillas cinco meses fuera en el tuente acusan al cuerpo técnico y médico de la selección dicen que se lesionó durante la Copa del Mundo estuvo reporteando los victorias Heinsson a fines de julio F620 el equipo holandés donde juega Felipe Gutiérrez confirmó a través de su departamento de prensa la infortunada noticia de su lesión lamentaron que el jugador no esté disponible en las siguientes semanas el entrenador del F620 Alfred Schroeder lamentó este hecho diciendo que es una pena para el equipo pero sobre todo para Gutiérrez mismo la temporada anterior jugó excelente y esta temporada también pensamos que cumpliría un papel protagónico pero estoy seguro de que era todo por volver luego a las canchas pero hace dos días se dio a conocer que al parecer su rodilla izquierda estaría más afectada de lo que se pensaba en primera instancia por lo que se perdería esta temporada con el F620 una vez que Gutiérrez haya podido reposar su rodilla lo operarán por esta situación el medio holandés Football International ha revelado que F620 está exigiendo una compensación a la FIFA por el jugador ya que la lesión de Gutiérrez habría sido constatada antes del mundial a pesar de eso igual jugó en la selección tratamos de pedir declaraciones oficiales al club de Twente pero ellos no están dispuestos a hablar con la prensa por el momento y tampoco quisieron confirmar la fecha de operación del jugador lo único que el club pudo confirmar es que Gutiérrez está momentáneamente en Holanda reposando y que aún no ha sido operado esto ha sido desde Rotterdam Holanda para Al Aire Libre en cooperativa Victoria Heinsohn Bueno pero el tema podría estar cerrado en Holanda pero no así en otros países ya siempre en Europa vámonos hasta España vámonos hasta Barcelona ahí está Jordi de la Cambria porque el caso Felipe Gutiérrez llegó hasta allá Jordi Buenas tardes parece que sí que ha llegado hasta Barcelona al parecer el doctor Ramón Cugat el traumatólogo que operó a Arturo Vidal como recordaremos el pasado mayo parece hecho que también operará a Felipe Gutiérrez si más no la semana pasada visitó Felipe Gutiérrez el jugador del Twente holandés el jugador de la sección chilena visitó en Barcelona al doctor Ramón Cugat para hacerse una revisión de esa rodilla y evidentemente esperar si habría una operación o no el doctor Ramón Cugat era dispuesta de vacaciones y por lo tanto en principio el lunes tendría que volver a la clínica y por lo tanto sería entonces que empezaría la posible operación de Felipe Gutiérrez aún no confirmada es evidente que aún no podemos confirmar si realmente Cugat llevará a cabo la operación de Felipe Gutiérrez pero sí que es verdad que el traumatólogo ha visitado al jugador chileno al jugador del Twente para revisar esa rodilla Bueno eso es un hecho y lo vamos a seguir atentos contigo ahí en Barcelona Jordi Lacambra Felipe Gutiérrez visitó al doctor Cugat ya hubo una consulta por su rodilla lo que está por confirmarse si hay una operación y la fecha de esa intervención quirúrgica cualquier novedad acá estamos atentos a lo que nos cuentes Jordi y este jugador le pone color porque sabe que Chile lo están mirando Chile el mundo te está mirando tricolor pintemos Chile lindo atención hinchas de la católica lo dijo Falsioni ha tomado una decisión respecto del arco al menos para este fin de semana a la vuelta les contamos equipos figuras tabla de posiciones toda la información de la apertura ya vuelve al aire libre 3 de la tarde con 17 minutos la pregunta se responde con el hashtag pasión en cooperativa que suplente de tu equipo merece titularidad claro y ahora pasamos a la católica porque Cristóbal Enzo dice que Fernando Meneses el Chepo Sebulbea Diego Rojas y Toceli todos al equipo titular ¿a quién hay que sacar? bueno Costanzo al tiro que nos escriba de nuevo a quién hay que sacar les pregunto por la católica al tiro no primero vamos al reporte de Oscar Buc así tienen más tiempo para pensarlo y para resolver la duda de la unión española que aún se mantiene vigente Pipa Falsioni decidió lo que va a hacer con el arco de la UC este fin de semana si y no le importó nada que volviera a la titularidad Cristóbal Toceli ayer 90 minutos frente a Iberi donde se mostró en los primeros minutos algo flojo después fue agarrando confianza y en el segundo tiempo volvió a ser el futbolista que ya todos conocemos pese a eso Julio César Falsioni tiene una decisión tomada ¿quién va a jugar frente a Wanderers? no el fin de semana va a jugar a Costanzo estuvo bien estuvo correcto él viene de un parate importante volvió me parece que era un partido importante para que volviera a jugar y tuviera participación pero hoy en el arco Costanzo está muy seguro está bien es bueno que los dos estén bien y seguros para tener una buena competencia ya sabemos que Franco Constanzo jugó bien Franco y ya él va a ser el titular frente a Wanderers ¿qué opinará Cristóbal Toceli de esta decisión del técnico? hay que esperar eso es la regla del juego somos bastante grandes también para asumir este tipo de responsabilidades no pasa nada ya lo decíamos anoche volvió Cristóbal Toceli con Iberia 1-1 fue 1-1 en un partido donde el último gol de la nona para Iberia exactamente y de Chanchito Ramos para la Católica un partido donde en los últimos minutos la Católica perfectamente lo puede haber ganado y no se le dieron las cosas nomás en ofensión hoy no son los más duros falsiones que Lazarte Lazarte había dicho que no cambiaba gente mientras el equipo estuviera ganando pero salió igual el titular hasta ese momento Vidal para dejarle vaso a Rojas en cambio falsiones firme notable y falsiones había hecho lo mismo no, no ha dicho nada pero no lo ha hecho digo yo si son contrapuntos naturales de la vida del fútbol ¿tiene que jugar Toceli o está bien que siga Constanzo en la UC? pregunta Igor Ochoa Abato Muñoz Edgardo ni la raíz de esas preguntas son preguntas de fútbol por favor pero si el problema es la Católica ha estado arriba no hay atrás si claro me gusta se ha perdido ¿cuántos goles ayer? pero ha perdido ha perdido dos partidos también hablando de cosas concretas don Pelotazo le digo versiones distintas uno la dan por eliminada y otro no en la Copa Chile la Católica Católica no está eliminada está muy complicada porque en este momento es segunda de su grupo pero quedan dos partidos en la serie que son dos Neublense con Iberia por lo tanto hay dos opciones una que Neublense no saque más de un punto eso significa que Empati pierda con Iberia y la segunda opción es que pierda los dos partidos con Iberia pero ahí Iberia alcanzaría en puntos a la Católica y ahí tendremos que empezar a ver la diferencia de gol con calculadores más son dos partidos que se cobran en septiembre así que vamos a ver si la Católica pasa una fiesta para que feliz entonces Neublense no le alcanza con un punto más no necesita ganarle uno de los partidos a Iberia o empatar los dos o empatar los dos pero la Católica no puede ganar no Cato Muñoz me quiere responder lo de Tocelio no tengo problema lo que pasa es que yo creo que en el tema del arquero si el que está jugando de titular y tiene continuidad no ha fallado tiene que seguir jugando el que está el que está atajando en este caso yo entiendo que ataja Constanzo fallar que es que se coma un gol fallar claro o que bueno todos los arqueros pueden fallar en un gol y hacer un buen partido y mantener una tónica de buen rendimiento incluso ahí los arqueros creo yo tienen que ser respaldados si el caso es cuando tú tienes la convicción que el que está esperando primero no salió por bajo rendimiento sino que salió porque estaba en la selección segundo que es muy superior al que está yo no sé qué pensará Falchón y eso no está claro y para mí Toceli no es increíblemente más arquero que Constanzo no lo es puede que sea más pero no es una diferencia abismal que uno diga cómo tiene ese arquero tan superior en la banca no pues estar en una pelea leal por el puesto y mientras Constanzo no falle y no sea el problema de la católica yo entiendo al entrenador pero esa mirada tiene que respaldar al titular absolutamente resultadista mientras no se coma un gol Constanzo yo no dije mientras no se coma un gol pero ¿qué a qué falle? cuando su rendimiento baje cuando su rendimiento baje cuando él empiece a fallar cuando él no esté concentrado cuando él no haga lo que el técnico le pide en los 90 minutos bueno ahí podrá cambiarlo pero ¿cómo lo va a cambiar antes? ¿bajo qué criterio? excepto insisto que él diga el que tengo en la banca por una cosa circundancial es muy superior que este bueno ahí volverá a ser titular pero yo creo que por ahora por lo menos la discusión es abierta yo pienso que es esa yo creo que Tocel transmite más seguridad que Constanzo sobre todo fuera del área chica me gusta más pero es una diferencia leve como dice el pato para mí es lo mismo por lo menos no es una gran diferencia no es atropelladora no es un insulto es la inteligencia uno u otro pero fíjese que vamos a jugar a los cambios en la católica vamos a jugar a los cambios miren yo le voy a decir ¿quién tiene que entrar? no tiene que entrar ni salir nadie porque miren en los últimos años han cambiado los jugadores porque llegan jugadores serán jugadores han cambiado los técnicos han cambiado los dirigentes han cambiado los dirigentes ¿quién va quedando? así que no cambian nada más fíjense así para siempre para siempre ¿cómo es eso? para siempre no sé para el resto del campeonato una más una más de esta universidad católica el capitán de los cruzados Cristian Álvarez que estaba bastante molesto quemado por el resultado de anoche anti-Iberia este empate 1 a 1 en San Carlos de Apoquindo ¿es algo que este empate habrá golpeado duramente al plantel y al cuerpo técnico? no, tranquilo están convencidos de lo que ellos quieren y lo que ellos hacen y en algún momento esto va a dar ojalá que dé algún tipo de resultado pero a nadie le gusta perder y quedar fuera de una copa como la Copa Chile que nosotros a nosotros no nos sobran copas entonces no 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 me da lo mismo quedar fuera de esto de la Copa Chile o sea no es el mejor campeonato no es el de mejor nivel pero no me da lo mismo perderla y un verdadero experto juega en cualquier cancha si en cualquier cancha en la oficina en el metro en la micro en el taco en la casa del suegro y todo desde tu celular descarga experto mobile y juegue y no se quede sin su beca de perfeccionamiento Sodimac Constructor infórmese con su capitán CES al 800-900-11157 o www.circulodeespecialistas.cl Sodimac Constructor se nos viene septiembre que no falte para todo lo que necesites este 18 pide tu crédito social septiembre en todas las sucursales de la Araucana lo nuestro es todo para ti Pato Muñoz que suplente merece titularidad en la UC a lo menos chances reales Riverí Riverí José Luis Muñoz ¿Quién sale? Ah, no sé Ah, lo estamos pensando A la enmienda Ochoa me voy a coger Me parece Me parece ¿Igor? Porque Edgardo ya ya nos contó No, yo creo que mire, como está leccionado Gutiérrez ¿Ya? Yo creo que la dupla Mierre-Celerino es Ah, Wander Wander, perdón Porque juega contra Santiago Wander Sí, juega contra Wander No, tiene que mantener la misma formación La misma formación La misma formación Le agradezco a Igor Bien Listo Hashtag Pasión en Cooperativa La misma de Wander ¿Qué suplente de tu equipo merece ser titular? Última pausa Al aire libre No te muevas Al aire libre en Cooperativa ya vuelve con más información del fútbol nacional e internacional ¿Qué suplente merece titularidad en tu equipo? Hashtag Pasión en Cooperativa Pelotas Por ejemplo Jorge Díaz dice En Palestino Basta de dejar fuera a Rodrigo Riquelme Es verdad Un patrón ¿Y quién sale? El grandote Riquelme ¿Cómo? Bueno Alguien tiene que salir Alguien tiene que salir Si con 12 no se puede ¿Ve? El único equipo La pregunta es ¿Qué suplente merece? Exacto Pero el que metió la enmienda fue usted Si es insólito Usted Me apretó a mí Tendría que haber una segunda pregunta que dijera ¿Qué titular merece salir? Esa es otra cosa No, es un cambio Haga bien la pregunta Entonces, ¿por qué? No entiendo por qué usted hizo la salvea empezando Aprender a Riquelme Yo dije ¿Y a quién saca? Le dijo Como sentando No, no sé Las bases de esta Es que no Eso de Riquelme Yo sabía que iban a terminar formando un medio campo conservador ¿Por qué no hacemos como la reforma electoral en que no sale ni uno ya no son como 40? Claro Y recuerda Hoy a partir de las 20-30 horas cooperativa.cl Transmitirá Vía streaming En vivo El imperdible Concierto sinfónico De los Jaivas No te lo pierdas Y con la última contratación El equipo está completo Conoce la nueva silicona neutra de Agorex Agorex Líder en soluciones Igor Ochoa Que le vaya estupendo Muy bien Edgardo Marín Cuídese Muchas gracias Patricio Muñoz Que lo hace Excelente ¿En mis vacaciones? En sus vacaciones Voy a tomar su consejo Disfrútela por favor Saludos por ella Saludos Gracias pelotazo Nos vemos Hasta las 8